Vamos a poder aclarar Uy Dios puedes ir por ellos Puedes ir por ellos No pero esto ya estuvo bien EF Lo que estoy viendo pero no tengo casco Me va a bajar la cabezota wey Viene otro avanzándote por ahí enfrente Ya no pues los veo pero no tengo casco Nomás con una bala se va y me tumba Noqueado No me va a bajar la cabezota No me va a bajar la cabezota No me va a bajar la cabezota No me vea No endulz No me va a bajar la cabezota No me va a bajar la cabezota El pedo es el bendito casco, brother ¿No puedes agarrar a mis esposas? ¿Quién sabe? Voy a ver Igual tengo zona aquí, brother No creo que salga él, pero Lo necesito ruchar por el casco ¡Uy! ¡No lo puedo! ¡No! ¡No! Ya me hizo retroceder Si tuviera un casco, estuviera más tranquilo ¿Qué onda mi compa Kevin? Nada más me queda uno, papu, esperando su casco Donde me llega a pegar un tiro No importa De qué arma sea, estoy bien Pelado Y ya no tengo humos No, si él sale No, no creo que salga, él va a estar en la casa Porque tiene un poquito de zona Nada más me gustaría un casco, brother Es lo único que pido Pero pues ya no puedo No manches, de aquí a que cruzo Ya me mata ahí el chavo, güey Pues él no se mueve Yo no me muevo Aquí estamos todos abrazados ¿Dónde estarán? Para mí que está atrás de la barda, güey Tía, carnal Tía, tía, el escáner Pues ya viene la zona Y nada más me queda uno Ay, tuve la oportunidad de noquearlo al chavo Yo creo que se viene arrastrando Y es el que trae Gilly, güey ¿Qué es mi compa Eric? ¡Ah, no tiene zona, eh! No tiene zona, ni yo tampoco, güey Tenemos que salir los dos sí o sí, güey Pues quedan 46 segundos, eh, familia Yo creo que el vato se va a venir arrastrando por la izquierda Yo estoy casi 100% seguro, eh ¿Cuántos botiquines tengo? Ah, la mano, nomás tengo dos Con dos humo la armaría, miren Y para cruzar ese arbolito que está Que está muy bueno, la verdad No, no se ve de este lado ¡Ese mi compa, Sergio! ¡Ojo! ¡Tenemos dos Sergios! ¿Qué onda mi compa Omar Ya lo vi Ah, pero no voy a poder llegar ¡Enzめlos! ¡Gracias! ¡More! ¡Mira! 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 ¡Come con! ¡Mira! ¡Pollito, papá! ¡Uy, hermanito!